hola bienvenido a tu canal mundo salud un canal creado pensando en tu bienestar en este vídeo conocerás todo lo que la calabaza puede hacer en tu cuerpo por lo general la calabaza o aoyama tiende a ser parte de algunas comidas muchos la agregan por el agradable sabor con el que cuenta pero lo cierto es que pocos conocen sus increíbles efectos medicinales la calabaza contiene una gran cantidad de nutrientes esta fruta puede convertirse en tu mejor aliada para eliminar algunos problemas de salud sin embargo aunque es un producto completamente natural y cuenta con las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita no está de más acudir a un especialista para conocer los efectos que éste pueda generar en el organismo bondades del producto son muchas las bondades que este alimento nos puede ofrecer dentro de las cuales podemos mencionar fortalece el sistema inmunológico mejora la visión evita las cataratas mantiene en tu corazón en excelentes condiciones te ayuda a prevenir la anguina de pecho permite hacerle frente al cáncer de colon de próstata de pulmón y muchos más contribuye con la fertilidad tanto en hombres como en mujeres puede ayudarte a bajar esos kilos de más evita la aparición de cálculos renales no más gastritis evita el estrés insomnio y depresión pero eso no es todo lo que la calabaza puede ofrecerte si quieres conocer un poco más sobre este increíble alimento quédate hasta el final de este vídeo acá en mundo salud la calabaza o llama cuenta con vitamina c beta carotenos fibra potasio vitamina e ácido fólico magnesio hierro fósforo vitamina b6 lo cierto es que puedes ingerir la llama ya sea en ensaladas sopas o como puré y servirla como complemento de exquisitos platillos esta de igual manera brindar a todos los nutrientes que tu organismo necesita si no quieres perder ninguno de los nutrientes de la calabaza considera lavarla muy bien pero con una toalla húmeda luego de ello puedes decidir si cocinar la hervida o al horno en caso de cocinar la hervida sólo quédate con la pulpa elimina todo el rastro de semillas y piel luego en una olla con agua vierte la calabaza y manténla al fuego por no más de 25 minutos ya que puedes perder ciertos nutrientes en caso de cocinarla al horno sólo deberás cortarla y extraer sus semillas puedes decidir si ingerirla en trozos o hacer la puré a menos que tu médico indique lo contrario ingiere 80 gramos de aoyama al día esta cantidad será suficiente para disfrutar de cada uno de sus nutrientes recomendaciones elegir la calabaza perfecta en ocasiones puede resultar un poco difícil si quieres disfrutar de todas las vitaminas y minerales con las que cuenta la calabaza o aoyama considera observar la piel lo ideal es que ésta sea lisa y gruesa considera el peso y el tamaño mientras más pesada es más pulpa contiene en caso de elegirla un poco verde manténla en un lugar seco y no permitas que reciba directamente los rayos del sol toma en cuenta que una vez cortada su tiempo de vida se reducirá a menos de dos semanas además deberás mantenerla en el refrigerador evita ingerir este alimento en exceso ya que puede provocar alergia diarrea indigestión y subida de peso repentina la calabaza es un alimento estrella la cantidad de usos con los que cuenta son impresionantes entre ellos como decoración y como ingrediente secundario en algunas comidas sin embargo al ser ingerida en grandes cantidades puede generar efectos adversos a nuestra salud como los mencionados anteriormente es por ello que no sólo la ingesta de la calabaza sino de cualquier otro alimento debe ser controlada y supervisada por un especialista si fuese el caso no si decides agregar la calabaza a la alimentación de los niños lo más recomendable es preguntarle a tu médico de cabecera evita la automedicación y piensa en tu bienestar muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo por favor déjame en los comentarios un emoji de una manito arriba así sabré que llegaste hasta el final y que te está gustando este vídeo acá en mundo salud adicionalmente te pido que por favor me regales también un buen like te suscribas actives la campanita de notificaciones así te avisará cada que suba algún vídeo acá en mundo salud por ahora nos despedimos pero estamos seguros que nos vamos a ver en una futura ocasión hasta la próxima